Centro Cristian, centro Pinchos, un lali Luego un guate que estaba ahí al lado de mí Me acababa de entrar, ¿no? Me estaba enseñando y me pasé un poquito de castillo Y el quemado lo traía, ¿no? Mira, mira, mira Un poquito quemado así como me hace cuenta que el quemado se pagaron un cigarro en el cachete, ¿no? ¡Gracias! ¡No, que нашего! ¡No! 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 Nunca, nunca, nunca ¡Ah, no! No es elinto el tuyo ¡Risas!